Dale, 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 bro Es la buena hiela para siempre, boy No vamos a ver, bro Si tú me enseñan, no puedo entender Te voy a contar, no te vayas a jugar Te voy a alentar Dale, 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 bro Es la buena hiela para siempre, boy Yo no sé por qué, este sentimiento no puedo entender